Hola a todos, soy Ángel y bienvenidos a otro día más del día de lluvia y bata. Hoy vamos a ver apartados con respecto al tema de virtualización, a máquinas virtuales. Os invito a que miréis algo por internet con respecto al tema de máquinas virtuales por no enrollarme con el vídeo. Simplemente deciros que es la posibilidad de poder hacer correr ordenadores, PCs, con un sistema operativo, pero todo eso virtualizado y que físicamente está dentro de tu ordenador. ¿Qué quiere decir? Que puedes traer más de un ordenador dentro de tu propio ordenador. Suena un poco de que se está hablando, pero bueno, os invito a que lo miréis. En este caso vamos a ir un poco orientado a la gente que ya conoce el tema de virtualización, porque no me voy a ir al tema de escritorio, a poder correr en tu ordenador de sobremesa, sino a el sistema que montas, una infraestructura que montas en un servidor, para poder tener varias máquinas virtuales montadas sobre esa máquina y cómo gestionarlas. Simplemente nos vamos a orientar a cómo instalar ese sistema operativo dentro de esa máquina. que la vamos a denominar como nodo, nodo o servidor. Como puede haber más de uno, pues bueno, lo denominamos como nodo. En este caso vamos a instalar una versión de sistema operativo de VMWare, el fabricante VMWare, el ESXi versión 5.5. Os podéis entrar en la página web de VMWare, registraros, y podéis descargaros el programa después de haberos registrado sin ningún problema y podéis conseguir una licencia gratuita que puedes licenciar un nodo con el que va a poder controlar como máximo 32 GB de RAM. Parece mucho, ¿no? Pero bueno, para este entorno, pues bueno, esto está pensado para tema industrial, para tema empresarial, entonces normalmente montas máquinas con mucha memoria, mucha CPU, mucho disco, y bueno, pues 32 GB es muy poquito para poder andar con máquinas. Pero bueno, para andar por casa y quieres cacharre un poquito con 5 o 6 máquinas que montes, pues perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo instalarlo. Entonces, una peculiaridad que vamos a hacer es que en vez de instalar el sistema operativo sobre ese nodo como si fuese Windows o Linux o como un sistema normal y corriente sobre uno de los discos que usaríamos para el sistema operativo, lo que voy a hacer es utilizar absolutamente todos los discos para almacenamiento, ya sea para montar ISOs, con el que luego podemos ayudarnos para poder crear las máquinas virtuales, y espacio para las propias máquinas virtuales como tal. ¿Qué quiere decir? Que el sistema operativo no lo voy a meter en la máquina. Dices, ¿cómo arranca? Bueno, pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la instalación del sistema operativo, pero en un USB. Entonces, la máquina que vamos a usar tiene la posibilidad, como casi todas, de bootar por USB. Pero bueno, esta máquina tiene un USB interno, un bus, entonces lo que voy a hacer es instalar el sistema operativo sobre este pincho, pincharlo, y decirle a la máquina que siempre arranque del USB. Entonces tendré absolutamente todo el espacio para este entorno. Es un USB de 4 GB y le sobra. Porque lo que está basado este sistema operativo es un Linux, muy reducido, muy pequeño, que es única y sucesivamente para poder repartir la carga y controlar el hardware del nodo contra esas máquinas virtuales. Entonces, bueno, sin más rollo y teoría, vamos a hacer la práctica. Para ello, lo que vamos a hacer primero es, vamos a instalar el sistema operativo sobre este pincho. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es bajarnos el software. No os lo voy a enseñar porque, bueno, simplemente podéis buscar, digamos, por internet fácilmente en la página web de VMWare, para que no tengáis cracks y cosas de esas por ahí por medio. Y, en base a eso, ya teniendo la ISO, la vamos a quemar en este pincho. Entonces, bueno, vamos al meollo. Ya me he visto bastante en careto. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es, bueno, me voy a basar en esta aplicación, ¿vale?, que se llama UnitBuin, ¿vale?, UnitBuin, con el que puedes quemar en tu USB pues distintos sistemas operativos, tanto Linux como Windows y, pues, ISOs, ¿vale? Es gratuita, está basada para Windows, para Linux y para Mac. Entonces, yo ya me he descargado ya mi versión de Windows, ¿bien? Lo estamos en la carpeta y lo que hacemos es doble clic, ¿vale? Nos toma eso, Windows nos chiva, nos pregunta y, bueno, pues aquí tenemos nuestra aplicación. Dicen, oye, pues queremos elegir una distribución de Linux que queremos instalar, de sistema operativo. Mira, pues ahora mismo no. Bueno, para otras cosas os puede venir bien, pero en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a darle directamente una ISO. Entonces, decimos Disco Imagen, es de tipo ISO y vamos a examinarla. Entonces, yo la tengo... ¿Dónde la tengo? No la tengo por aquí. Un segundito que la buscamos ahora mismo. Bueno, ya estoy por aquí, perdona por la interrupción. Vale, aquí ya tengo ya la ISO, ¿vale? Es de sistema operativo SX55, ¿vale? Date 1. Y, bueno, pues, mi máquina es de 64 bit, entonces, bueno, vale, 32 y 64 bit. O sea, 8, 6, 8, 86, bueno, perdón, 8, 6 y 64, entonces, bueno, no os quiero liar con estas cosas. Entonces, simplemente es abrimos, le decimos ya que tenemos nuestra ISO, le decimos que es una unidad de USB, no es un disco duro, y le decimos cuál es la unidad donde lo vamos a quemar, ¿vale? Vamos a quemar en la G, en este caso, que es un USB que previamente he pinchado, ¿vale? Este de aquí. Y, pues nada, le daremos aquí a aceptar. Y, bueno, pues ahí se nos pone extrayendo. Y copiando archivos. Vale, diréis, ¿por qué lo estoy quemando aquí? Pues bueno, porque lo que voy a hacer es, voy a... Estoy quemando esta ISO, que es bootable para este sistema operativo, y voy a instalarlo, voy a bootar con este USB, y durante la instalación le diré que me lo grabe como disco destino sobre este otro. O sea, si arranco con un USB, y mi disco de destino es otro USB, ¿vale? Así no gastamos CDs, ni espacio absurdo de nuestros discos grandes, pues de varios gigas o varios teras, pero bueno, pues... Hoy en día, como los pinchos están más o menos baratos, un consejo, utilizar marcas conocidas, si no queréis llevaros sustos. Sobre todo con el tema de velocidades, de transferencia de picheros, y, bueno, de corrupción de datos. A veces el pinche más barato es el que luego más quebradoras de cabeza te da. Bueno, 81%. Hacemos una pausa ahí, ¿eh? Bueno, creo que no. Creo que ahora corre como las... ¿Habéis visto que le iba a dar? Vale. El archivo todavía ya existe. Fulsa ya todo para sobreescribir. Hacemos que sí. Vale. Se completó la instalación. Reinicie y tal. Bueno, pues como no voy a reiniciar porque no estoy instalando ningún... O sea, no va sobre esta máquina. Entonces, pues bueno. Esto me lo dejó de... Bueno, esto... Se instaló correctamente. Estas son advertencias que hace Windows que es un poco tonto. Vale. Expulsamos. Es nuestro Kingston. Es seguro. Y bueno, pues ahora nos vamos al entorno. ¿Vale? Hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí ya sobre... el nodo o servidor que va a hacer correr las máquinas virtuales. Entonces esto lo tengo en otra habitación. ¿Vale? Está basado en un equipo HP. Un Xperl Proliant Mini-Sherder. Y bueno, que para estar en casita y demás pues está... Está bastante bien. Te puede valer de NAS, de varias cositas. Entonces, bueno. Abrimos. Y lo que nos encontramos es que podemos tener hasta cuatro discos duros. cuatro bahías donde podemos poner discos duros. Y lo que podemos hacer es que todos estos los uso como almacenamiento. Y... aquí... en la placa tenemos un USB donde pues podemos pincharlo. Entonces... este va a ser nuestro disco duro de arranque. Pero ahora mismo está vacío. Entonces... lo pinchamos aquí. Lo dejamos. Y... agarramos la tapita. y ahora lo que haremos es... bootar con este. Que este es el que hemos usado... el que hemos grabado la ISO para bootar. ¿Vale? Pues ahora lo pinchamos aquí. En un nuevo USB libre. Y... vamos a arrancar. La máquina. Entonces... antes de arrancar la máquina... Bueno, sí. Vamos a dar a arrancarla ya. Esto que veis aquí es un teclado inalámbrico. ¿Vale? Que es el que vamos a usar. Pinchamos. Y... Bueno, aquí vamos a lo grande. Lo que haremos es... utilizar... la tele de casa. Entonces... decimos que la entrada es de PC. Y bueno, ya nos empezó a arrancar la BIOS. Nos detecta uno de los Kingstones. A ver si nos detecta el segundo. Esto es todo en directo, ¿eh? Se está haciendo de rogar. Vale. Hago una pausa y os cuento a ver qué es lo que veo. Bueno, ya estamos aquí. No sé. Parece ser que... No, ha soltado el disco. Perdón. Ha soltado el USB de bootar o vuelta a meter. No sé. Parece ser que la BIOS en un primer momento no la ha detectado. Y nada. Nada más a arrancar. Pues bueno. Nos ha entrado ya en el... Unit boot in. Que es el disco... El USB. Para... Para arrancar con él. Entonces nos dice... Arrancar por defecto. Arrancar la ISO que está grabada en el pincho. O hacer un boot from local disk. Local disk no tiene nada. Y lo que nos interesa es hacer esto. Entonces, bueno. Pues pinchamos. Enter. Y aquí nos hace un loading. SX Installer. Y bueno. Empieza a arrancar. Pues lo que sería el típico Linux. Pero en este caso está muy orientado a... A tema de virtualización. Entonces, bueno. Empieza a arrancar en memoria el SX. Bueno. Voy a dar una pausa. Porque esto es... Arranque del sistema operativo. Los típicos minutos que se te quedan aquí muertos. Con la típica barrita. Entonces. Hago una pausa y lo vemos. Está casi ya. Ha hecho aquí una... Una lectura de... De dispositivos SATA. Luego ha hecho... Aquí lo último unas tools. Y bueno. Ya está. Y bueno. Casi, casi. Y nos está entrando ya en el instalador. Está cargando todos los módulos. Otra dichosa barrita de carga. Pero está más rápido. Podéis ver aquí ya ha identificado la máquina. Que es un HP Proliant. Micro server. Con microprocesador. Pues una MD Turing 2. Turing 2. Con dos cores. Es modesto. Más o menos es modesto. Pero bueno. Le he metido un poquito de caña. Le he metido pues 16 GB de RAM. Venía con... 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 Creo que venía con 8. Creo que la máquina venía al comprarla con 8 GB. Y bueno. Pues le compré dos módulos de 16. Perdón. Dos módulos de 8. Y... Bueno. Un segundo módulo. Ya no sé ni lo que digo. Un segundo módulo de... De... 8 GB. Y así ya tenemos 16. 6 GB. Yo pensaba que iba a ir más rápido. Pero... Se lo está pensando. Venga. Otra pausa. Hasta ahora. Bueno. Ya he terminado ya de... De hacer la barrita. Y nos ha parecido esto. Una bienvenida. Welcome. Tal, 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 tal. Bueno. Simplemente nos... Nos invita a que continuemos. Le damos al Enter. Y bueno. Tenemos la licencia. Pusamos el C11 para aceptarla. Que en este caso... Vale. Tengo que hacer así. Vale. Escaneando dispositivos válidos. Y bien. Nos está detectando... Pues que bueno. Podemos instalarlo en el ATA. Vale. Tenemos... Nos detecta 232 GB. Otro disco... Un Kingston de 14. Otro 3,78. Y luego el otro disco de 500 GB. Más o menos. O sea... Por lo que habéis visto. Tengo cuatro bahías. Dos libres. Y dos llenas. Una con un disco de 300 GB. O dos... Perdón. De 250 GB. Que al final siempre se te queda formateado en 230 y algo. Y el de medio Tera. Que se te queda en 400 y algo. Entonces... Bueno. Este no lo vamos a usar. Para instalar. En este es con el que hemos bootado. Tampoco. Y... Y... Nuestro destino es este otro Kingston de... USB. Entonces... Pues bueno. Seleccionamos. Eh... Y ENTER. Vale. Nos escanea. Pero un momentito. Confirmar. Vale. Y voy a ser... DISTAC CONTAIN. Partido no existe en DATA. Y voy a continuar. Vale. Nos dice que existen particiones en el disco. Y bueno. Está seguro. Sí, sí, sí. Vamos a borrarlas. Pues... Efectivamente. Damos al ENTER. Y bueno. Empezamos con el asistente. Dicemos que tipo de teclado usamos. Bueno. Yo tengo un teclado... Español. Spanish. ENTER. Y el password que le vamos a dar a nuestro servidor. Bueno. Pues metemos nuestro password. Vamos al tabulador. Y volvemos a confirmarlo. Bien. Y... Le damos al ENTER. Vuelve a escanear. Bajando de información adicional del sistema. Congratulation. Perdón. Hoy que digo yo. Confirme y install. Bueno. Que nos está pidiendo confirmación. Que es la versión que va a instalar. Tal, 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 tal. Va a ser sobre ese equipo. Vale. Venga. F11. Para confirmar. Pues... F11. Confirmamos la instalación. Y bueno. Pues este es otro momento barrita del proceso de instalación. Entonces nada. Hacemos una pausa. Y... Os cuento. Venga. Hasta ahora. Bueno chicos. Tengo dos malas noticias. Me ha dado un error. Estamos al 9% y no ha avanzado más. Ha quedado ahí. Y me da este error. Entiendo que irá relacionado a que realmente el USB de destino. Pues no estará del todo fino. Aunque no le he visto errores. Este vídeo lo estoy haciendo porque en un momento dado que arrancó el servidor. Pues me decía que no. Que el sistema operativo estaba catapú. Entonces es posible que este pincho. Que lo estoy volviendo a intentar reutilizar. Pues esté mal. Entonces nada. Voy a intentar ver qué puedo hacer. Si lo puedo restaurar. Y si no lo intentaremos con otro disco... Perdón. Con otro USB distinto. Y continuamos desde este punto. Venga. Hasta ahora. Tengo malas noticias. El pincho digamos como que... Como que ha muerto. Parece que medio responde. Pero quieres borrar las particiones que nos ha creado el instalador. Pero... Nada. En el momento que le dices que quieres borrarla... El asistente te va a dar errores... No termina de... De hacer bien sus tareas. Y... Nada. Pues seleccionas el disco. Haces una verificación. Y nada. El mapa de particiones debe repararse. Porque el particionado del sistema de FI... Es demasiado pequeño. Intento repararlo. Pero... Nada. No hay manera. Lo he intentado con Windows. Con Windows ni directamente he sido capaz de... De hacer nada con el pincho. Y con Mac. Pues bueno. Ya veis lo que está pasando. Y ahora mismo no tengo un Linux. Para poder hacer probitas. Pero yo creo que este pincho... Ya ha dado un aviso. Y creo que ya... Lo ha dado definitivamente. Entonces nada. Habrá que buscar una alternativa. Venga. Hasta ahora. Bueno. Pues... Listo. Lo he visto. Este maravilloso... USB. Aunque es de... De Kingston. 4 GB. Pero bueno. Hay que decir que tiene... Ya tiene bastante tralla. Y... Bueno. Creo que ya... Ha dado... Se ha dado por muerto. Entonces pues nada. Lo retiramos. Y tenemos este otro candidato. Que también es un Kingston. Muy chiquitito. De 8 GB. Es el doble. Bueno. No sobra espacio. Pero bueno. No he encontrado algo más pequeñito que tenía Volite. Y que fuese válido. Vale. Tengo estos por aquí. Que son de propaganda. Que son de 2 GB. Pero sinceramente. Estos me han dado problemas para bootar. Para el almacenamiento van bien. Pero para el tema de bootado. Pues desde BIOS. No sé por qué. Pues no les gusta mucho. Y bueno. Pues este... Este... Bueno. Lo voy a seguir usando para el curro. Que... Que bueno. 32 GB... Perdón. 38 GB también. Y bueno. Pues este... Se queda aquí. Pues nada. Listo lo visto. Nada. Acabo de formatearlo. Pero bueno. Como el instalador no lo va a borrar. Vamos a darle caño otra vez. Con esto. Y con este. Para... Eh... Volver a arrancar. Venga. Vamos al punto anterior. Hasta ahora. Bien. Ya estamos aquí con la máquina. Tenemos otro pincho. Y... Bien. Super cuco. Y ahora... Nos vamos contra... Con este USB. Cuanto polvo. Uf. Y nada. Arrancamos la máquina. Y... Bueno. Pues... Volvemos a toda la parada jornalía. Venga. Hasta ahora. Bueno. Ya hemos llegado al apartado de los discos. Como veis ahora ya... Me he detectado el de 8 gigas. Y bueno. Pues lo seleccionaremos y... Seguimos adelante. Venga. Hasta ahora. Bueno. Como veis. Ya ha pasado ya del 9%. O sea que... El soporte del almacenamiento ahora sí funciona. Y bueno. Seguimos con nuestras maravillosas barritas. Venga. Hasta ahora. Ya ha hecho toda esta barra de progreso. Y nada. Nos está comentando de que ya está instalado. Y que pulsamos entre para rebutar. Bien. Pues vamos a darle al enter. Y... Vale. Este no sé por qué. Es así de majo. Y nos expulsa el CD. Cuando no hemos instalado por CD. Pero bueno. Lo metemos para adentro. Y... Pues bueno. Vamos a apagarlo. Tenemos pulsado. Quitamos nuestro... Pincho butable. Volvemos a arrancar. Y ahora solo está el que está dentro. Arrancar de BIOS. Y ahí va. Está arrancando el hipervisor. De VMWare. Cargando el sistema operativo. Y ahí va. Como odio estas barritas. Venga. Ahora. Vuelve a inicializar. Como veis. Hace como... El mismo proceso que ha hecho de arranque de... De sistema operativo. Cuando estaba... Haciendo la instalación. Porque realmente eso es... Al final es como si fuese un sistema operativo live. Bien. Bien. Pues después de haber hecho la barra. Ya... Ya ha arrancado. Y diréis. ¿Qué mierda es esta? Pues es esto. Simplemente la ventana. Es un ordenador que está pensado para estar en un CPD. Que no tiene que estar, digamos, con un monitor y un teclado conectado. Sino que se hace todo remotamente. Pues como veis ya. El sistema ya está instalado. Nos dice que... Bueno. Que las utilidades de... De manager. Pues las podemos descargar directamente. Desde la URL que tiene la máquina. En este caso pues le ha dado por DHCP. Le ha asignado una IP dinámica. La 1.43. Pero bueno. En este caso yo lo que voy a hacer es cambiarla. ¿Vale? Entonces para ello tenemos el F12 para hacer un subdown y un reboot de la máquina. O un F2 para customizar. Entonces hacemos un F2. Nos pide usuario y contraseña. Usuario root. Pulsamos enter. Y entramos a nuestra parte de configuración. Y bueno. Configuración de password. Configuración de manager. Entonces lo que vamos a hacer aquí es... Hacer una configuración de... De la red. Configuración de network. Enter. Y... Vamos a hacer la IP de la configuración. La configuración de la IP. Entonces que esto de grabar y... Y hacerlo... Con una mano es un poco complicado. A ver. No queremos usar una IP dinámica. Y le decimos que nuestra IP... Va a ser... La 200. Nuestra puerta de enlace la mantenemos. Y pulsamos enter. DNS. Pues bueno. La vamos a dejar como tiene. Y pulsamos exit. Escape. Configuración de manager. Network config. Vale. ¿Aplicamos? Pues sí. Le decimos yes. Y nos dice que ya... Que ha aplicado los cambios. Entonces nada. Le damos a... Escape. Y ya tenemos nuestro sistema operativo ya arrancado. Entonces... Vamos a irnos al PC. Bueno. Pues ya estando aquí en el ordenador... Lo que vamos a hacer es... Introducir la IP. 192.168.1.200. Que es nuestro servidor. Y... Nos mandará, digamos, a la página... Si os sale un mensaje diciendo que no es seguro o que tal... No os preocupéis de hacerle que es seguro porque es vuestra máquina. La acabáis de instalar. Vale. Y... Os va a esta página web en la que os permite hacer la descarga pues de... De distintas herramientas. Y la que nos interesa a nosotros es... El... 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 Bisfir client. Entonces... La podemos descargar. Hacemos aquí en... Descargas. Acá lo bruto. Son 300... 358 megas. Que lento va esto. Para ser red local... Que lento va. Pero bueno. Eso sería otro tema. Seguramente que se está descargando algo por algún lado. Bien. Pues ya lo tenemos aquí. Ahora abrimos. Dicimos que sí. Este vídeo es el de las barritas, ¿eh? Me cago en 10. Vale. Tenemos en varios idiomas, por supuesto, inglés. Esto os lo voy a quitar, porque es el típico siguiente, siguiente, siguiente. Y... Y ahora os cuento. Bueno. Ya hemos hecho el famoso siguiente, siguiente, siguiente. Y bueno, pues... Aquí, digamos, en las típicas de instalación, tendremos nuestro vmware, que lo que he hecho aquí es simplemente anclarlo al menú de inicio. Y bueno, pues, nada, nos validamos. Entrarlo al 388. 1.200. Nuestro usuario. Y nuestra contraseña. Y login. Bueno. Instalamos los certificados. Tenemos que... Que ignorar que tiene para adelante. Y bueno, ya hasta este punto ya habíamos hecho todo. Simplemente, bueno, es para enseñaros que... Bueno, nos está diciendo que tenemos una licencia de evaluación de 60 días. Y que, bueno, podemos asignar la licencia ahora mismo. Eso lo haré luego. Y bueno, pues ya tenemos ya nuestro inventario, nuestros roles. Y podemos ver dentro de nuestro inventario... Que bueno, pues que ahora mismo no tenemos nada. Podríamos crear una nueva máquina virtual. Entrar el nodo en modo mantenimiento. Bueno, esto ya sería ya... Ir cacharrando un poquito. Podríamos aquí ver las capacidades del equipo. Dos CPUs. Bueno, son dos cores. Una CPU con dos cores. Del nodo. No hay ninguna máquina virtual. Resultados. Una gráfica de rendimientos. Configuración ya del propio nodo. Y usuarios. Eventos. Permisos. Bueno. Eso ya os dejo que cacharreéis. Bueno. Espero que os haya gustado. Algunos dirán. Joder, que largo. Que petardo. Bueno. No pretendo, digamos, ser ningún... Ningún máster en edición. Prefiero grabarlo todo seguido. Sin hacer ni una sola edición. Para que veáis. Lo que es el día a día. Y que las cosas nunca salen a la primera. Que eso es lo importante. Que la gente ve el vídeo y dice. Ah, es que a él le sale siempre bien. Y a mí me sale un churro. O no me funciona. Bueno. Pues aquí habéis visto que. En el directo. Pues bueno. Ocurren cosas que hay que darle solución. Sobre la marcha. Venga. Que ya son ya 34... 35 minutos ya. Uf. Que chapa. Venga. Hasta luego.